Quiero que pasen las otras cuatro del atractivo visual, pasenle por favor Miren, pónganse aquí en la raya ¡Firmes! Toma para que vean que recta le cae toda la información ¡Paso adelante todas aquellas! Que alguna vez han besado a alguien en la boca ¡No se miren! ¡No se miren! ¡Paso adelante! Muy bien Paso adelante las que lo han hecho aquí afuera de Televisa Después de un programa ¡Mande! ¡Ay papá! Ok, hazte para aquí Estoy esperando que den el paso adelante Ok Entonces si no dan el paso adelante Tráeme la fotografía por favor para sacarlo al aire ¡Wow! Creo que a Chava Cabrera se le pasó la escena del paso, ¿verdad? ¡Ya se hizo el atolaje! Dos pasos para atrás Todas aquellas que besaron a alguien saliendo de mi programa la vez pasada Dos nada más No lo van a dar para atrás Tráeme la fotografía No seas peiné, mijo No seas peiné, mijo Ok Ay, aquella tiene la foto Yo sé Yo sé, yo la vi Yo la vi Y lo hago público La próxima No, no la traigas Perdón, no la traigas La próxima vez Que a cinco cuadras de aquí del canal Se les vea a las que son menor de edad Con algún chavo Automáticamente quedan fuera del programa Porque sus mamás piensan que están aquí Y después del programa en vivo Se quedan conmigo una junta Y nada Están ahí afuera ¿Acaso alguna de ustedes me ha visto que yo ande besando a alguien en la boca? ¡Sí! ¡Sórpila! ¡Sórpila! Yo no estoy dando esos ejemplos Así que Ya está hablado No les voy a prestar el micrófono No tienen ni derecho que las presente Porque estoy enojadísimo con ustedes No me gusta que las que son menores de 18 años Ya se anden besando Y haciendo Como que son novios y esas cosas Y menos aquí afuera Y no los presento aquí Y allá afuera ¡Oh! ¡Oh! No Ah, no Pues saca la foto No, no Espera Así o no Así Sí ¿Eh? ¿Fue qué? Piquito ¿Quién fue? Piquito Piquito Híjole, qué mentirosa A ver ¿Dónde está? ¡Sórpila! Piquito No, no, no No lo puedo hacer, carnal No lo puedo hacer ¿Eh? No, no lo puedo sacar No, no lo puedo sacar Déjalas No lo puedo sacar Ya, ya, ya No se puede Está sudando, mija Está sudando Pues Es que eso no se hace Ustedes para mí son como mis hijas Así que La próxima vez Cinco cuadras Cinco cuadras a la redonda ¿Ok? ¿Fue con César? ¡César, ven para acá! Fíjate que no vi los hombres Me fui Ven para acá Papi ¿Sales tú en la fotografía? No, recta, yo no soy ¿Seguro? Se lo prometo Porque a ti te tengo miedo, mijo Con las pláticas que das con los jóvenes No, no, recta Todo bien, todo bien Bueno Pásale por ahí Ok Carolina Yo no sé si estás disfrutando el regaño O por qué te estás moviendo Bueno Ya está aclarado ¿Ok? Porque son menores de edad Las tres y no pueden Y menos Dando la oportunidad Yo que salgan a cuadro Y anden haciendo esas cosas Son mal ejemplo Acuérdense que este programa Es 100% familiar Y nos ven muchos niños Y deben de cuidarse ¿Ok? ¿Acá? Iber stability 1 3 2 3 2 2 3 4 ¿El